Tomé la decisión correcta. Preferí a mi familia. Mi vida va a ser larga y buena. Quiero poder envejecer juntos. Tomé la decisión correcta. Dejar de fumar. Mi amor por mi familia fue más fuerte que mi adicción. Viva saludable y deje de fumar. Porque un solo cigarrillo es demasiado. Ayuda para dejar de fumar gratis en español. 1-800-784-8669. 1-800-784-8669.